Las cifras de la inversión de MinSalud en el Tolima. Hoy queremos presentar muy especialmente a César Picón, Jefe de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres del Ministerio de la Salud. ¿Qué tipo de apoyo César ha brindado el Ministerio de la Salud en el Departamento del Tolima ante el aumento de casos de fiebre amarilla? Muy buenos días, apreciado César. Juan Pablo, buenos días para usted, para la millonaria audiencia de Ecos del Conveima, todo el equipo de trabajo. Un saludo especial en nombre del señor Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Y empezamos por ahí, bien lo dice usted Juan Pablo. Nosotros el primero de noviembre, el mismo Ministro presidió el puesto de mando unificado en compañía de la Secretaría de Salud del Tolima, una vez conocidos los casos confirmados de fiebre amarilla en el Departamento del Tolima, precisamente para poder crear una estrategia que permitiera crear un cerco epidemiológico oportuno, rápido. Eso fue el primero de noviembre, hace 13 días estuvimos acá, yo estuve personalmente en la gobernación en ese puesto de mando unificado. Y se desplegaron las acciones a partir de los recursos que ya teníamos disponibles, que fundamentalmente, Juan Pablo, quiero decirlo, la estrategia de equipos básicos de salud que ha desplegado el gobierno del presidente Gustavo Petro en todo el país, permitió tener una fuerza de reacción inmediata. Y por eso, desde el día siguiente, fue posible que los municipios priorizados empezaran la jornada de vacunación. Teníamos esa fuerza disponible inmediata, 38 equipos básicos de salud ya estaban listos en el territorio. Adicionalmente, convocamos... Ese es el cerco epidemiológico. Ese es el cerco epidemiológico, pero se reforzó con 25 equipos básicos que las EPS se comprometieron con el ministro a desplegar. Así lo hicieron, la mayoría famisanar, pero sobre todo la nueva EPS y el apoyo de salud total y otras dos EPS que tienen asegurados en el sector. Y hoy podemos decir que vamos acercándonos a la meta del... o llegando al 30% de la meta de vacunación de 83 mil personas. Mantenemos cuatro casos, cuatro mortalidades por fiebre amarilla, nueve casos confirmados. Hay que decir que creemos que el cerco epidemiológico ha tenido un buen desempeño y está funcionando, digamos, no se nos ha urbanizado el brote, no ha llegado a las cabeceras municipales, no se ha salido de aquellos municipios donde se registraron los casos inicialmente y eso es un buen indicador. Quiere decir también que los alcaldes de los municipios priorizados que son 12 y especialmente cuatro municipios en donde se inició la vacunación masiva han estado también muy comprometidos los gerentes de los hospitales y cada día ha habido puesto de mando unificado con el propósito de hacerle seguimiento. ¿Cuánto ascienden entonces los recursos de inversión que el gobierno nacional de Gustavo Petro ha destinado al Tolima en 2024? Bueno, Juan Pablo, desde el Ministerio de Salud la cifra para que todos sus oyentes la registren, 240 mil millones de pesos en lo corrido del gobierno, dos años y un poquito más. Casi 100 mil millones de pesos invertidos en 349 equipos básicos de salud, el 100% de los municipios del Departamento del Tolima hoy tienen desplegados equipos básicos de salud que incluye médico, enfermera, auxiliar de enfermería, psicólogo y estamos empezando a reforzar con especialistas en los municipios PEDET en el sur del Tolima. Adicionalmente, 52 mil millones para infraestructura, proyectos en 13 municipios que o ya iniciaron o están próximos a iniciar y adicionalmente tenemos casi 30 mil millones de pesos en los que hemos dotado de vehículos de transporte asistencial alrededor de, o alrededor no, exactamente 40 municipios del Departamento, nos faltan 7, que están en presentación de proyectos o en etapa de viabilización. Y también hemos entregado recursos para saneamiento de pasivos y planes de desempeño que esa es ayudarles financieramente a los hospitales que han tenido dificultades en el recaudo y están pasando problemas financieros. César, ¿en qué proyectos está trabajando el Ministerio para la Región con miras a 2025? Bueno, en el ámbito de la salud, Juan Pablo, nuestro propósito es que primero haya continuidad de la atención primaria que se ha venido desarrollando a través de los equipos básicos de salud, que más proyectos de infraestructura puedan llegar a recuperar los hospitales y puestos de salud del Departamento del Tolima. Hay que decirlo, hoy en día la mayoría de puestos de salud en el Departamento del Tolima cerrados o en alto estado de deterioro. Y le voy a poner este ejemplo, Juan Pablo, cuando Guillermo Alfonso fue alcalde, iba a que en la zona rural habían 19 puestos de salud todos cerrados sin prestar ningún tipo de atención. En esa alcaldía lo recuperamos y los dotamos y les pusimos todo el personal para que funcionaran. Nosotros lo fuimos y lo cerraron, Juan Pablo. Por eso el Ministerio se ha enfocado en proveer recursos para recuperar nuevamente puestos de salud en todo el país ahora, por supuesto, en poderle dar la posibilidad a que los municipios y especialmente los hospitales de primer nivel tengan equipos básicos de salud desplegados por todo el territorio llegando a las veredas y a los barrios más pobres de los territorios y que tengan además la posibilidad de tener dotación para que la gente pueda volver a tener salud en su entorno. Recientemente se informó que el MinSalud destinaría más de 10 mil millones de pesos a la alcaldía de Ibagué. ¿Qué se requiere para que estos recursos lleguen a la región y si son los mismos que se apropiaron para la UCI? Sí, supongo que estamos hablando de los 10 mil millones que fueron asignados para equipos básicos de salud para el ejercicio de la atención primaria en el Ibagué. Le reitero, en la zona rural necesitamos que vuelvan a atender a los campesinos como lo hacíamos en la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Son para atención o para pago del funcionamiento de la UCI? Esos recursos, Juan Pablo, son fundamentalmente 6 mil 500 millones aproximadamente son para pago de personal, equipos básicos de salud que la UCI debe estar en este momento contratándolos porque entendemos que ya les llegó el recurso girado por el Ministerio de Hacienda asignado por supuesto por el Ministerio de Salud y otros recursos vienen en camino. Le contaba que en este momento la Unidad de Salud de Ibagué está desarrollando los proyectos porque el Ministro se comprometió con esta ciudad a entregarle recursos para poder recuperar nuevamente los puestos de salud no solamente los de la zona rural, también tenemos en la zona urbana. ¿La alcaldesa Aranda gestionó otros recursos más con Jaramillo? La alcaldesa Aranda estuvo hace un mes, mes y medio en el Ministerio justamente conversando con el Ministro sobre los proyectos de salud en la ciudad de Ibagué y el compromiso del Ministro es voy adicionalmente a los recursos que hemos entregado para poder proveer equipos básicos de salud vehículos de transporte asistencial, etcétera vamos a darle recursos a la ciudad de Ibagué para que pueda recuperar puestos de salud y dotarlos y dotarlos no, la cifra depende del proyecto que vaya a presentar la alcaldía es muy importante el Ministro quiere que en Ibagué no solamente garanticemos la buena prestación de servicios sino que ampliemos además a servicios de mayor complejidad en los hospitales que tenemos acá en la ciudad de Ibagué ¿Qué pasó con el proyecto de intervención de la UCI en la Supersalud? No, eso es no 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 tenemos trazabilidad de que se haya iniciado un proceso de intervención en la Unidad de Salud de Ibagué todo el mundo sabe las intervenciones se dan en virtud de que un hospital esté presentando riesgo financiero o que esté presentando otro tipo de irregularidades ¿Aramillo tiene proyectadas intervenciones de instituciones de salud en el Tolima? No, eso no lo determina el Ministro Juan Pablo eso lo determina la Supersalud sobre la base de unos estudios técnicos ¿Y la Supersalud no depende del Ministro? Es una entidad escrita pero tiene plena autonomía eso no eso nunca pasa por el resorte del Ministro el Superintendente de Salud sobre la base de estudios técnicos determina sí o no intervenciones continuidad de intervenciones o levantamiento de intervenciones Perfecto, querido César Picón muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias usted es muy amable Gracias Juan Pablo a ustedes un saludo muy cordial a todos nuestros paisanos